Con la amplia biblioteca de materiales de Lumion, puedes transformar cualquier modelo 3D en una escena animada y realista. Además de los Displacement Mapping, que se han añadido a los 133 materiales habituales, puedes encontrar 34 materiales nuevos en Lumion 10. Hay 12 suelos nuevos que incluyen suelos de arena realistas, que se mueven con los Displacement Mapping. 9 diferentes materiales rocosos, 10 materiales para exteriores incluyendo hormigón, metal y piedra, y 3 baldosas para interiores. Todos los materiales de Lumion son de la más alta calidad y se pueden modificar con la exposición a la intemperie, los bordes suavizados, frondosidad y más. Con los nuevos añadidos, el número total de materiales de Lumion 10 es de 1229. ¡Gracias! ¡Gracias!